¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Bahrein confirma que nuevamente será la sede oficial de las pruebas de pretemporada de la temporada 2023 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el circuito de Zakir va a acoger por tercer año consecutivo los testes pretemporadas de la Fórmula 1 se van a celebrar entre los días 23 y 25 de febrero. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, por tercer año consecutivo Bahrein, el circuito de Zakir fue el encargado de confirmar que será el lugar donde se van a celebrar las pruebas de pretemporada del año siguiente la Fórmula 1. Y bueno, será en el mes de febrero entre el jueves 23 y el sábado 25 de ese mes, una semana antes de que dé comienzo la temporada 2023 en la misma pista, o sea, el fin de semana del 3 al 5 de marzo. Y bueno, como sabemos, Barcelona fue el lugar permanente hasta el año 2020, pero esto cambió en 2021 debido a la pandemia. Este año se sumó a la jornada de pruebas que se celebraron en Barcelona entre los días 23 y 25 de febrero para marchar al país de Medio Oriente entre los días 10 y 12 de marzo. Y bueno, Cherif Al-Madi, director comercial de la pista de Bahrein, dice que los test de pretemporada Fórmula 1 marcan un periodo crucial para los equipos y para los pilotos antes de que comiencen un nuevo campeonato. Y bueno, estamos encantados de que hayamos sido seleccionados una vez más como trazado para esas importantes sesiones. Bueno, eso es lo que la explica y bueno, asegura que están encantados de que sean la sede de la Fórmula 1 donde los equipos empiecen a poner en práctica en la pista todo lo diseñado durante el invierno. Y bueno, siempre es un gran honor dar la bienvenida a la élite del automovilismo a Bahrein y los test aumentarán la emoción de cara al Gran Premio el primero de la temporada. Bueno, continúa este ejecutivo árabe de un trazado que va a albergar por tercer año consecutivo los test de pretemporada de la máxima categoría. Y bueno, ups, perdón, ¿dónde me quedé? Acá. Ya que el próximo fin de semana, viernes 3 de marzo, van a arrancar los libres y el domingo 5 comenzará la nueva temporada 2023 de la Fórmula 1 con el Gran Premio Bahrein. Bueno, ideal para los equipos ya que se ahorran mucho en cuanto a los desplazamientos. Y bueno, todavía, aún así, todavía no está claro si existirán pruebas, test nuevamente en el circuito de Momelo, o sea, el circuito de Cataluña para ese año. Pero se van a completar al menos tres días de test en Bahrein. Si existen días de prueba en Barcelona y esa oportunidad parece estar ahí a la vista de los otros años, será antes de las pruebas de Bahrein. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.